Estoy a punto de voltear la mirada para ver las peñas gemelas. No he volteado porque quiero que sea sorpresa. Dicen que este lugar está espectacular. A ver, a ver, a ver. ¿Ahí me paró? ¡Ah, su mecha! Entre cadenas montañosas, enormes peñas, cascadas de agua esmeralda, cañones y valles se encuentra la Mixteca. Una de las ocho regiones de Oaxaca. De este territorio destaca una de las joyas más grandes de México, Santiago Apuala. Buenos días, mijitos. Estamos partiendo ya de la ciudad de Oaxaca. Vamos a hacer aproximadamente tres horas y media para Santiago Apuala. O sea, nos queda un camino bastante largo. Y oigan, para los que se pregunten qué es lo que hago por lo regular en mis traslados, básicamente trabajar, chambear, editar fotografías y videos. Vean, por ejemplo, aquí traigo ahorita mi laptop y estoy editando una fotografía que van a ver en Instagram. Si no me siguen, síganme en Instagram. Es una foto que me tomé en el hotel en el que me estoy quedando. Y esta es mi nueva adquisición. Se llama Yoga 7. Es una laptop que se convierte en tablet ideal para los viajeros. Quédense a la mitad del video porque les voy a platicar más acerca de esta laptop. Nos vamos. Es en esta localidad en donde también habitan parte de los Mixtecas, una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica. Para llegar, tomamos camino a la población Noachititlán hasta llegar a la biosfera Tehuacán-Mitatlán. Nos estamos bajando en medio de la carretera porque aquí hay muchos árboles con heno. Vean, vean. Resulta que la gente no puede cortar el heno de los árboles. Está prohibido porque este lugar es una reserva. Comparte tanto Oaxaca como Puebla. Estamos en los límites de Tehuacán-Puebla. Entonces, chiquen, qué cagado, mijitos. O sea, todo el heno de los árboles. Se ve bien padre. Parece como de caricatura. No, más bien como de cuento de hadas. Me están diciendo que cortar el heno está tan penado que en caso de que te vean, te pueden llevar a la cárcel. O sea, imagínense. Así que si ustedes se bajan aquí, no se atrevan a cortarlo, a llevarse nada de heno. Con cuidado, por favor, con eso. En serio, no es una broma. Los mixtecos son un pueblo organizado y defensor de su territorio. Algo que es notorio incluso a la llegada de cualquier turista que quiera visitar Santiago Apuala. Una vez que llegas a Santiago Apuala, tienes que pagar una cuota de entrada y registrarte. ¿Cómo está ese rollo, mijito? Sí, la cuota de acceso es de 50 pesos y aquí en la Oficina de Turismo del Pueblo te tienes que registrar. Ellos llevan un control de quién entra y quién sale al pueblo y además ellos te proporcionan un guía. El guía es el que te va a llevar aquí en el pueblito para que no te pierdas, ¿no? Es importante llegar y registrarse aquí en la Oficina de Turismo del Pueblo. Yo vengo con Enjoy Oaxaca. Enjoy Oaxaca es la agencia que opera Edgar. Entonces ellos te traen Enjoy Oaxaca y aquí haces el contacto con un guía local. La mayoría de las comunidades de Oaxaca se rige por usos y costumbres. Entonces, aunque yo soy guía certificado por la Secretaría de Turismo, necesitamos ocupar los guías locales de la comunidad y además es una fuente de ingresos para ellos también. Si esta es la primera vez que entras a mi canal, mijito, suscríbete. Estaría muy chido tenerte por aquí. Activa la campanita de notificaciones. Si te gustan los viajes, irte pata de perro, rockear y conocer diferentes lugares, deja también comentarios acá abajo, dale like, comparte los videos con tus cuates. La neta es que está muy chido que se suscriban para ver contenido de viajes y que tengan una idea de a dónde ir, qué hacer. Y bueno, si no saben ni siquiera quién soy yo, yo soy Mariel de Viaje, periodista especializada en viajes y travel bloggers y llevo un buen de años, 14 años recorriendo México y el mundo pues para darles recomendaciones chidas de viajes. Así que suscríbanse, mijitos. Si al igual que nosotros no comieron, a la entrada del pueblo hay un restaurancito para que puedan desayunar. Así que estamos desayunando unos huevos con chorizo que dicen que están picosos, con ganas. A ver cómo me va. Se me olvidó mi sombrero y como ustedes saben, soy amante de los sombreros y miren, aquí venden unos chulísimos. Ya estoy eligiendo. A ver, este, este. Vamos a probárnoslo. Miren ya, aquí traigo mi sombrero de palma listísima para el sol. ¿Usted va a ser nuestra guía, señora? Sí. Maura Pacheco Pacheco para servirle. ¿Y usted nos va a llevar a las cascadas? Sí, vamos a llevar a las cascadas. Vámonos recio, señora. El recorrido comenzó siguiendo los pasos de doña Maura que nos guió por un sendero de terracería perteneciente a las profundidades de las montañas de la Mixteca. En media hora estamos allí. En media hora. En media hora. Listo. Rápido. Está bonita porque hay pura, este, agua. Está, este, para que refrescan. Están los árboles, todo. Recuerden que toda esta zona es reserva de la biosfera Tehuacán, Cuicatlán. Así que hay varias indicaciones. Tienen que seguir siempre al guía comunitario. No introducir plantas o animales ajenos a este ecosistema ni llevarse a casa ninguno. Además de llevar a tu casa de regreso los residuos sólidos. Por favor, no traigan basura aquí. Y si traen, llévensela. Sean respetuosos con las costumbres y tradiciones de la comunidad. Y, por supuesto, cuiden el lugar. La lengua mixteca es la cuarta más hablada de México. Y es un conjunto de variedades lingüísticas. Compleja en sí porque tiene 80 variantes. Gracias por haber venido acá en mi pueblo a conocer en mi pueblo. Mi pueblo es muy bonito. Mientras caminábamos, doña Maura me hizo saber que la preservación de la lengua mixteca es una lucha actual de este pueblo. Ya los niños, puro en español, puro en español. Pero antes traducíamos en las poesías en mixteco. Traducíamos el canto. Traducíamos así las palabras y todo. Ya me sé ahí unas cuantas frases. Ahí está. Le pregunté qué, cómo se llama. Y ya me dijo su nombre completo. Apuala quiere decir en mixteco donde reparten el agua debido a la abundancia de la misma. Estamos a nada de llegar y ver de frente la cascada velo de novia que está impresionante. Todos vienen aquí a nadar, acá se refrescan, ya se divierten un rato y ya se agarran, se van. En el mes de abril, mayo, es donde, ¿cómo se llama? Está así de bonito. Está así de bonito. Ahorita porque en el mes de junio, julio, ahorita va a caer el aguacerazo y no se va a poder. ¡Ay, qué bonito! Me cae que México no deja de sorprenderme. Esta cascada está hermosa. Además, la poza de color turquesa. No, es una chulada, amiguitos. Me voy a meter, me voy a refrescar. ¡Vean eso! Hay que tener valor para meterse. El agua está bastante fría. Muy refrescante porque ya sudé, pero está fría, amiguitos. ¡Está muy fría! ¡No manches con esta cascada! ¡Está increíble! Al inicio de este video, les dije que les quería compartir algo acerca de una nueva adquisición que hice y que me está haciendo muy funcional en mis viajes. Se trata de la Yoga 7. Yoga es la línea premium de los equipos de Lenovo. Y ahí les va. Es una laptop que se convierte en tablet. Vean esto. Yo ahorita la tengo como laptop de escritorio normal. Aquí está el teclado, puedo trabajar. Pero tiene una pantalla que gira 360 grados y se convierte en tablet, mijitos. Sucede que yo en los viajes necesito editar tanto video como fotografías. O de pronto necesito mandar correos y también pasar material de mis discos duros o de mis tarjetas. Básicamente, trabajar y muchas veces en donde sea. En el avión, en el camión, en mis traslados, en el carro. ¿Y qué sucede? Que necesito algo. Primero, que sea ligero. Es muy ligera. Es muy delgada. No pesa casi nada. Muchas veces yo voy en el auto y ahí es en donde les edito una vez que termino mis tours o mis recorridos. Pues las fotografías. O por ejemplo, traigo en mi USB un video y lo quiero pasar. Bueno, pues básicamente lo conecto y listo. La Yoga 7 tiene puertos de entrada tipo C y el tradicional. Entonces, yo por ejemplo, si quiero pasar algún video con mi USB o en mi tarjeta de memoria, conecto y listo, mijitos. Eso está muy bien. Así que para los viajeros es muy funcional. Además, tiene un procesador muy rápido, lo que me permite usar los programas de edición, de fotografía y video profesional que por lo regular yo uso. Y si se lo preguntan, la pantalla es táctil. Ahora sí, sigamos viendo el video. Recomendación, vengan en tres semanas porque los fines de semana hay bastante gente. Ya ahorita, que es como la una y media, empezó a llegar más gente. Y el fin de semana dice la señora Maura que está muy llena. Entonces, ahí está el título. Que nosotros nacimos con Nala Palma porque esos son los que nos da de comer porque esto es lo que tejemos nosotros para estar viviendo en este mundo. Este es mi sombrero. Es de palma. Esto es lo que nosotros hacemos. Y nosotros la palma, lo cortamos la palma, lo ponemos a secar, lo ponemos a rajarlo, empezamos a tejerlo y ya empezamos a venderlo y solamente así sacamos para mantenernos. Y vean mi sombrero tan hermoso. Compren neta artesanía. Lo más importante, ayudan y difundan también, ¿verdad? Eso es lo que hacemos nosotros, nuestro pueblo. De aquí nuestro recorrido sigue. ¿A dónde sigue, señora Maura? Tenemos que ir allá a las Peñas Gemelas. Pues vamos a las Peñas Gemelas. Señora Maura, ¿y cómo se dice, mijito? Está chiquita. Está chiquita. Está chiquita. Esta es la entrada, mijitos, para las Peñas Gemelas. Y más o menos estamos como a unos 10 minutos en carro desde las cascadas. La señora Maura nos va a guiar. La verdad es que vi unas fotos súper chidas. El sombrero se me está volando cada rato de lugar. Así que tengo altas expectativas. Dentro se ve fregón, vean esto. Este es el camino para llegar a las Peñas Gemelas. Cuando entras, de primera impresión, piensas que llegaste luego, luego, porque se abren dos piedras grandotas. Bueno, en realidad son peñas. Pero no. Dicen que las peñas, que son gemelas, las que se parecen mucho, están adelante, viejitos. Así que vamos a las Peñas Gemelas. El camino no está tan pesado. Pero bueno, traigan agüita, sombrerito, protector solar. Mientras caminaba detrás de mi guía, caí en cuenta que la magia de esta visita a Santiago Apoala no solo derivaba de la belleza del lugar, sino también de la convivencia y las pláticas que estaba sosteniendo con doña Maura, quien al observar mi asombro por los sitios a los que me guiaba, se emocionaba y enorgullecía más de su región. Vente, vámonos, manito. Vámonos, manito. Quindo Bichu. Ahí no se alcanza a ver, tal vez, en la cámara, pero hay agaves que crecen en la roca. Y este tipo de agave, lo que me explicaban en la ruta del mezcal, es que es un agave especial que se llama jabalí. De ahí sale un mezcal. No mamen lo rico que está el mezcal. Delicioso. Vean nada más. Aquí a mis espaldas la vista tan increíble que tenemos de toda esta zona. Se ve precioso, precioso. Aquí venimos a ver la columna del dinosaurio, figura de la piedra que apareció allí. Estoy a punto de voltear la mirada para ver las peñas gemelas. No he volteado porque quiero que sea sorpresa. Dicen que este lugar está espectacular. ¿Es acá? A ver, no, no voy a voltear, señora Maura, ¿eh? Ahí me paro para ver. Venga. ¡Ah, su mecha! ¡Mijitos, vean esto! ¡Mijitos, vean esto! La elevación de estas dos grandes peñas que forman un camino estrecho por el que pasa el río es una creación única y peculiar de la naturaleza. Al lugar también se le conoce como el cañón. No saben qué paz se siente estar en medio de estas peñas enormes y sentir el aire, ver esta ventana que se abre por la que se ven otras formaciones rocosas. El cielo, no manchen, está frugotísimo. ¡Qué lindo lugar! La señora Maura me está explicando que por aquí pasa un río. Vean aquí, como podemos ver, hay muchas piedras de río. De hecho, yo estoy sobre una piedra de río. Es en septiembre cuando el caudal del río sube bastante, obviamente, por las lluvias y pues no puedes hacer lo que yo estoy haciendo, de venir, sentarte y estar aquí. O sea, puedes ir como muy al inicio, pero el caudal del río viene con todo. Así que, ¿cuál es la mejor época? De abril, mayo, todavía principios de junio. ¡Vale cañón la pena! ¡Me encantó! ¡No, no inventen esta zona de Oaxaca! ¡Qué bonita la región mixteca! Bueno, México no me deja de sorprender. Está exageradamente hermoso. Además, se siente mucha paz cuando estés ahí en medio de las peñas. Mijitos, vengan a esta localidad. Vengan a Santiago Apuala. Y también, por supuesto, a la cascada. Está fregón. Les va a gustar. Se los garantizo. Chavos, espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo. Ya lo saben, síganme en mis redes sociales. En todas me encuentran como arroba maril de viaje. Compartan este video, suscríbanse al canal y denle like. Sale, chavos. Cuídense mucho. Ahí se ven. ¡Suscríbete al canal!